hola muy buenas a todos aquí rebrito de nuevo y volvemos al canal con una nueva serie una nueva serie en japonés un nuevo juego hotas stars victory versus después de haber os enseñado hace ya un año casi one piece kaisukumus o 2 otro juego que subí en japonés volvemos a las andadas con otro juego de anime pero esta vez es un anime definitivo donde trae muchísimos animes juntos ya os enseñe en el unboxing y hoy empezamos con el primer capítulo del modo historia que está aquí arriba se llama j adventure real ya bueno estaba probando un poquito los otros mod de juego los menús y tal y cual para ir familiarizando me un poco y los controles y bueno aquí están los los cuatro arcos cuatro capítulos vale el primer arco es con luffy empezarías con luffy y a medida que va pasando el modo historia poseerán más consiguiendo como tripulación de los demás personajes no así por así entre comillas se puede decir que es parecería one piece y los demás arcos pues está el de naruto el de toriko y el de ichigo de bleach realmente lo que creo que cambia sólo es el que al principio controlas a estos personajes principales y luego por la historia irá cambiando seguirán uniendo los personajes de manera distinta no sé yo voy a hacer el primero el de luffy que el arco se llama arco dinámico el de naruto es arco de las pen arco esperanza si no recuerdo mal si algo esperanza este es arco de investigación y el último de persecución vale entonces yo voy a hacer el primer arco el dinámico de luffy vale así que vamos a hacer la j adventure de luffy vamos a empezar ya y vamos a ver qué tal costará mucho entender la historia lógicamente pero bueno haciéndolo como se pueda iremos haciendo todos los combates y todo lo que vaya sucediendo en el modo historia así que bueno espero que disfrutéis a tope intentaré averiguar todo lo que se pueda hacer igual que hacía como con el one piece y espero que os guste mucho la verdad que a mí estos tipos de juego me encanta mira aquí está luffy y nami los tías a la basta esto bueno lógicamente los que no entiendan japonés yo como ya ha dicho algunas veces estoy estudiando el idioma pero pero todavía llevo muy poco tiempo y no puedo saber me todo esto del tirón ni de coña ya que está hablando como un dios o algo no esto se lo pasa a pipa al luffy siempre se va a ver con la pipa o sólo un honor pues venga vamos para allá hostia mira y está el barco el dios divino no nos está diciendo por eso vamos allá llevamos esa barquita aja hostia como mola abro que no puedo pasar fijaos en el El minimapa, ostia, tenemos que ir donde esta marcada la estrella esa roja, osea el barco este que hay aqui enfrente, ahi esta, vale, vamos a acercarnos al barquito, que es como el nuestro, a ver que nos encontramos, es, es si es es, ahi esta, es, vamos empezamos bien, contando a los personajes de One Piece, vale, ostia, hay que luchar con Ace, vamos alla, bueno supongo que al principio sera todo tutorial, con los controles, vamos alla, ahi esta Luffy, Monkey D. Luffy, ahi estamos, Borgas D. Es, ready, fight, vale, esta diciendo con el analógico, ahora, mueves el personaje de un lado a otro, ajam, con el L1 fijas al enemigo, vale, y con el analógico puedes cambiar el envase, claro, manteniéndole uno y luego, y aquí hablan del minimapa, nos fijamos donde esta el enemigo y tal y cual, vale, muy bien, pues con la X se salta, vamos a acercarnos a Ace, no se si hay que hacer esto, mover para arriba, abajo, ahora le he fijado, veis, con el L1 se fija, vale, ya hemos hecho eso, ahora dice aquí, con el otro analógico, claro, es para moverte, con el R2 para correr y con la X para saltar, y si le da dos veces, salta más alto, salta dos veces, ves, y puedes subir encima de los edificios si quieres, ahi estamos, y con el R2 se corre, ahi estamos, incluso, vamos, hay que llegar hasta donde esta el hermano, ahi esta, perfecto, el cuadrado, ataque débil, el triángulo, ataque fuerte, ahi, bueno, si ya bastantes veces ya vas combinando, pues haces distintos combos, con la redonda, haces un ataque especial, analógico para arriba, redonda, otro ataque especial, y R1 redonda, otro ataque especial, o sea, son tres, la barra de energía, claro, es lo que te hace para hacer los ataques especiales, que eso es lo que consumirás al hacerlos, y con el R1 es para recargarlo, vale, con el R1 se recarga suelo, depende del personaje, eh, tranquilito, y ahora hay que pegarle, y ahora hay que pegarle, aquí, que te tengo que dar, el cuadrado, y con el triángulo, el ataque fuerte, toma, eh, 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 ch SPAX, estate quieto, por favor, yo quiero dar una paliza, jajaja, ahi estamos, hemos acudado con Ace! Muy bien, Luffy Ahí estamos Aquí va mejorando cosas Esto lo tengo que acabar de entender Pero se ve que mejora como tres El primero, es que no lo entiendo Uno parece que era así como una amistad O sea, no sé, algo de tipo de fuerza Y lo de JP son los puntos Que luego los puedes utilizar Para comprar en la tienda En la galería donde puedes comprar personas Porque los personajes los tienes que ir comprando Tanto los jugadores como los de apoyo Y en fin, más cosas que tengo que averiguar Así que esto va a ir bien Ah mira, subes de nivel también aquí Pero no sé, a ver Subiendo de nivel supongo que mejorará Las estadísticas De los personajes Que serán más fuertes O alguna habilidad nueva O no lo sé, supongo A ver qué pasa con Ace Se nos ha unido a la tripulación O sea, ahora va con nosotros en el barquito Estamos Luffy y Ace Vale Los dos juntitos Vale, se está guardando la partida Vale, guarda automáticamente Vale, ya tenemos que seguir Aquel barco de allí De la isla esta ¿Quién habrá allí? Vamos a investigar, ¿veis? Pues vamos para allá ¿Quién será? ¿Han ido? Han ido a explorar la isla esa, ¿no? A ver qué pasa aquí ¿Eh? Sumo Towa ¿Qué está pasando? ¡Ostras! ¡Seya! ¡Se han encontrado con Seya! Parece que no No nos va a dar una buena bienvenida Lo más seguro es que luchemos Ya verás, ahí va, sí Vamos a luchar con Seya Ahí está Ahí está Vale, ahora controlaremos a Ace Y tendremos como personaje de apoyo A Luffy Muy bien Jugaremos en Arabasta Ahí estamos Ahí estamos Monkey Luffy Equipo rojo Ace Aquí de nuevo Seiya Muy bien Ahora llevamos a Ace Ahora que hay que hacer Más tutoriales Ah, con el R1 Se bloquea Ajá Y qué pasa Ah, también con... Si te rompe la defensa Te consume energía Vaya por Dios Y con el R1 Y moviendo El analógico izquierdo Esquivas Ataques Ah, muy curioso Muy curioso esto Hostia, qué guay Mira, a ver Vamos para allá Izquierda o derecha Vale, pues muy bien A ver Seiya Ven para acá Y tengo que bloquear tus ataques Venga, ven aquí Pégame Ahí estamos Claro, tenía que hacer eso R1 cuadrado Ah, vale O sea, antes hemos visto que con un cuadrado y con triángulo Pues tenemos el ataque débil y el ataque fuerte Y ya puedes hacer combinaciones también Pero si mantienes R1 a la vez con un cuadrado Haces nuevos combos más fuertes, se supone Y con R1 triángulo pasa lo mismo Vale Y con el R2 se utiliza el personaje de apoyo Ahí estamos Vale, pues vamos a hacer estos ataques Vamos a correr hacia allá Ven aquí Seiya Vamos a ver R1 cuadrado A ver, le te doy Muy bien Y R1 triángulo Y ahora si le damos el R2 Sale Luffy, le pega un castañazo y se pira Muy bien, interesante ¿Se toca acabar con él o qué? Comen aquí, no me voy a acabar contigo Buah, es el puño, ¿no? Eh, quieta ahí Chaval Hurria Eh, eh Mira, Luffy ha vuelto a salir Mira cómo se carga Es Como mola, ¿no? Dios Dios Ah, qué hace como Hostia, como mola esto Mola un montón Ahora, fuera de la casa Ya tenía un golpe, chaval Venga, Luffy, dáselo Y es que se llega en el suelo el colega Toma, ahora sí Finish Finish Perfecto Tiene muy buena pinta este personaje He ido probando así un poquillo más todos los ataques que tiene Pero bueno, esto sigue siendo, mira, más trofeos Esto sigue siendo tutorial Ah, mira, también sube de nivel Perfecto Vale, pues A ver si Supongo que habrá más tutoriales Ahora a ver qué pasa con Seiya Se nos unirá, ¿no? Ah, eso es para el barco, ¿no? Es una vela Seiya Seiya se nos une Ahora el barco El barco Mejora, ¿no? Sí Ja, ja Qué bueno Mira, ahora tenemos una vela El barco ha mejorado Está guay esto, ¿eh? Está muy guay Vamos a intentar Vamos a avanzar un poquito más Y vamos a ver si hay algún tutorial más Vamos a llegar a la próxima estrella roja Que hay allí, sí Y la verdad es que es grande el mapa mundi, ¿eh? ¿Qué pasa aquí ahora? Bueno Alguien nos hemos tropezado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Coro-sensei Ahí está Coro-sensei Encantado Buen hombre No tiene cara de buenos amigos, ¿eh? El Luffy, como siempre Se lo pasa a Pipa Aquí va a haber más lucha, ¿eh? Más lucha y más tutorial Qué tonto, ¿eh? Eh, que son dos Va a haber lucha guapa, ¿eh? Con dos Coro-sensei A la vez Ahí está Llevamos a Luffy Ace Nos ayudará Como personaje ¿Vale? Jugable Pero controla la máquina Y de apoyo tendremos a Seiya O sea, se dará una lucha de dos contra dos Y esto va a estar guapísimo Ahí estamos Monkey D. Luffy El que controlo yo Seiya como personaje de apoyo Y Ace El personaje que me acompaña para luchar Por gas Por gas Ahí está El equipo azul Coro-sensei Y por dos veces A ver, ¿habrá tutorial? Sí Ah, lo de la barra de arriba Sí Si os fijáis Nosotros somos el equipo rojo El enemigo, el equipo azul Cuando les derrotemos tres veces Entonces ganamos La batalla Y aquí Con el L1 Ah, claro Con el L1 para fijar Y puedes cambiar Dándole L1 ¿Con cuál vas a luchar? ¿Cuál enemigo? ¿Y esto? Esto no lo acabo de entender Aunque esté más lejos Más cerca ¿Se puede fijar igual? Ah La barra que se ve ahí en medio Es una barra que conforme tú vas atacando mucho Si Si no recuerdo mal Los que mejor están combatiendo en ese momento El medidor Llega a ti A la parte del equipo rojo o azul Y le das al R3 Y activas el Victory Bars Que Con eso podrás Hacer los ataques Especiales Bueno, el ataque último especial De cada personaje El importante El guapo Y puedes hacer transformaciones Bueno, depende del personaje ¿Ves? Aquí se ve Le vuelves a dar al R3 Y haces el super ataque especial este Cada uno tiene su distinto Y esto Esto me pone aquí De la dirección No lo hago entender Ah Parece a mí que es para decirle al Al personaje que te ayuda Que a lo mejor que te ayude Que ataque O que haga Alguna tipo de función ¿No? Que tú le mandes Ahí no tiene puesta una ahí Pero no lo voy a entender Yo lo puedo cambiar ¿Ves? Ah Esto Esto sí que no lo entiendo yo Bueno, vamos a luchar Con Monkey D. Ruffy Venga Vamos a pasármelo a Pipa Gia secando Oh, ahora sí, chaval Ven aquí Ahí estamos Oh, me lo esquivo Ah, se me quito el Gia secando Tengo que recargar energía No pasa nada Venga, recarga, recarga Vamos a sacar a Seiya Ahí estamos Oh, Dios Qué castrañazo Mira, ahora verás Ahí estamos Ahí estamos Bien, bien, bien Me quedé sin energía otra vez Ah, mira Le puedo hacer el R3 Monkey D. R2 Aunque lo derrotemos Dos veces ya ganamos Ya El Ace ha acabado Ha acabado con uno Yo se acabo con este Ya ganamos Vamos Cometelo Toma Madre mía Entre Seiya Y el golpe que le he dado yo Ja Aquí solo hacía falta Derrotarlos una vez a cada uno Dos a dos veces Hemos ganado dos cero Pues perfecto Muy bien Guay Me ha gustado Aquí suben de nivel Pim pam No sé qué palabra Pasar ahora Con el Coro Sensei este No lo hemos encontrado Así de sopetón Creo que Ya hemos sabido Todos los controles Alguien no Alguien divino este No lo está volviendo a dar Vale Bueno, creo que los tutoriales Al final no he hecho el ataque ese Súper especial Bueno bueno, no porque no lo hemos podido hacer el victory bars, es verdad vale, guardamos partida y tenemos que ir así, mira, se ve un punto exterior y luego aparte se ven otros dos puntos más así amarillos o naranjados que no sé lo que será pues bueno, sabéis que os voy a dejar aquí este primer gameplay aunque sea un poquito más corto bueno, llevamos más de 20 minutos pero quería que se viesen así más o menos todos los tutoriales y que veáis que tal uy, ¿esto qué es? ¿se le doy el triángulo? ah, me doy el principal ¿se le doy el stack? ah, mira, se ve el mapa vale bueno, pues les voy a dejar aquí el gameplay, ¿vale? espero que os haya gustado este inicio del Hot Star Víctor y Versus espero que disfrutéis a tope de este juego porque va a dar mucho tema para sacar aquí de este juego en el canal así que nada más, like y favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo aquí navegando con Luffy, Ace y Seiya en busca de nuevos acompañantes y nuevos combates ¡Hasta luego!